¡Suscríbete al canal! Lo que pueda pasar porque todavía tenemos que fichar a un central y a un lateral, ¿vale? No sé si este capítulo lo ficharé, no sé, depende Pero sí sé que es verdad que el mercado está a puntito de terminar, ¿vale? Así que vamos ya a meternos en situación Aquí vemos que Montaña es lo bendito, ¿vale? Mejor, más dinerito para mí, concretamente 700.000 euros, nada mal Y Borja, qué bueno que me seguían llegando ofertas pero que rechazo todas, ¿vale? Que yo creo que lo tengo que poner intransferible o algo porque, madre mía, mira que son pesados mandándome ofertas por este hombre A ver, el presupuesto, vamos a distribuirlo de otra forma porque yo creo que aquí hay más presupuesto salarial del que necesito, ¿verdad? A ver, por aquí, no, por al otro lado, ¿no? Sí, así está bien, ¿no? 11 millones Por subir la cifra, ¿no? 11 millones está bien, vamos a dejarlo así Ojo que la Premier llama a Filip, la Premier llama al Servio, pero no Aunque la oferta es buena, casi 5 millones, ¿eh? Cuidado Pero no, no lo voy a vender, ¿vale? Aunque ha perdido la titularidad porque entre Naranjo y Haaland, que tiene más media que él, pero aquí se queda Esto es a lo que me refería yo Mira la primera jornada de Liga contra quién va a ser Contra el mismísimo Barcelona, o sea No, mira, mira que hay equipos, ¿eh? Hay otros 19 equipos en Liga y me va a tocar contra, justo contra el único que no me debe tocar Y la alineación aquí, que no la he enseñado, creo Creo que la alineación así titular no la había enseñado todavía Y bueno, están Ayose, están Edgar, ¿vale? Que son los fichajes estrellas Está Durm también Sinchenko, que todavía no se ha ido No lo he vendido definitivamente, así que ahí lo dejo Y pongo a Alberto Central en vez de a Nelson, no sé por qué, pero bueno Ahí lo pongo y esta es la alineación con la que voy a ir contra el Barcelona, ¿vale? Que ahí lo vemos ya, el estadio lleno, ¿eh? Para recibir al Barcelona a tope, la afición volcándose con el equipo Y ahí vemos el Barça que no sé cómo se lo montan Pero cada vez que juego contra ellos en el modo carrera Messi no es titular, es que es súper raro eso Y atención porque lo increíble va a pasar Lo inimaginable va a suceder Mira a Ayose, el desmarque que tira y qué golazo mete Qué definición, qué golpea las cuadras Brutal a Ayose, debutando de nuevo Con la cabeza del Tenerife y amortizando Lo que me ha costado, porque madre mía lo que me ha costado Es más te vale meter goles Y el Barça que iba a tener esta, que bueno, que en verdad No iba a tener nada, simplemente fue un centro Y ya está, pero era un aviso, ¿vale? Al Barça lo calenté y Pasan cosas y calientas al Barça como esta Que bueno, en concreto Se me quedó el rechace ahí en el pie, pero bueno Al final es el Barça, ¿no? Es lo que hay 1-1, la verdad que antes tampoco habían tenido Demasiada, pero bueno, y ya me contarás tú Que hace Paulinho en el Barça ahora y bueno Pues nada, lo que hay El Barça supo reaccionar a mi gol Pero claro, yo también supe reaccionar Al golito del Barça, mira aquí cómo la pone el cara Atrás y cómo se anticipa Brian ahí Que de milagro, porque el defensor la verdad que estaba muy encima Pero logro anticiparme bastante bien Y 2-1 me vuelvo a adelantar al Barcelona Que ya me dirás tú, esto está siendo súper épico Pero nada, oye, que el Barça, no sé Está jugando conmigo el Barça, o sea ¿Le quiere dar emoción aquí o qué pasa? Es que van todo el rato a remolque En plan, bueno, vamos a dejar que Fabio 2 meta 1 Para darle emoción a esto Y ahora empatamos y ya está Y contentos todos Madre mía, el bailecito Mira, ¿ves? Esto es lo que digo Minuto 46 Un minuto después de que empiece la segunda parte Y ya está Ya el Barça ya le pareció, pues, bien, ¿no? Ya dicen, bueno, ya eso de ir a remolque Ya está bien, ¿verdad? Ahora vamos a meter el tercero Y ya está, ya está Perfecto Pero claro, es el Barcelona Con el 2-3 no le parece suficiente Y bueno, pues tiene que sentenciar Que la verdad que vaya golazo de Coutinho, ¿eh? Vaya golpeo a la cuadra Mira, ¿se pone a bailar? Se pone a bailar otra vez, pero bueno ¿Qué vacilón es este? Que se pone a bailar el Coutinho ahí Madre mía Y ya con este 2-4 Que poco había que hacer, en verdad Conmilla que le pego aquí Por pegarle, ¿no? Por hacer la gracia Y poco más, en verdad Y aquí que se iba a acabar El primer partido de la temporada Derrota normal, ¿vale? O sea, yo creo que todo el mundo se lo imaginaba, ¿no? Que el Barça me iba a meter 5 Y mira, al final me metió 4 Y yo le he metido, ¿eh? Cuidado, le he metido 2 al Barça Nada, tú Que todavía no me llega el informe completo de cada jugador Estoy pensando en Petzela, ¿vale? Me lo han recomendado en los comentarios Y técnicamente es el único que tengo el informe Y es baratito Y aparte que tiene bastante resistencia Que es algo que quiero Porque Sinchenko, el pobre hombre En el minuto 30 Ya está pidiendo la hora Y no quiero eso Pero no sé Estoy esperando a que me lleguen los informes De todos los jugadores, ¿vale? Para poder ver Porque también me han recomendado Que fiche en Babu Que fiche en Dunker Y yo qué sé Estoy esperando para eso, ¿vale? Para yo tener claro a quién fichar Con el dinero que tengo Porque sé que puedo hacer algún fichaje Bastante top Con ese dinerillo Me encanta ver los estadios reales De la Liga Española, tío Nunca, nunca suelo jugar modo carrera Con, o sea, con ningún equipo De la Liga de España Y no, no suelo ver los estadios, tío De hecho, es la primera vez que veo Ipuruá Y está bastante guapo, ¿eh? El caso Que Ipuruá está muy bonito Sí y tal Pero que la primera iba a ser para mí, ¿vale? Ese tiro Que no fue muy sobrado Ni de potencia Ni de calidad Pero, oye, ahí estaba, ¿vale? El primer tirito Luis Milla Y el Eibar que iba a tener esta, ¿vale? Que Sergen Riz Se revolvió bastante bien Y madre mía Que casi me meta es Vilar Para dentro de la puerta Increíble lo de este señor En el minuto 14 Que ya el Eibar Empieza condenándome Y teniendo que ir a remolque Durante todo el partido Otra más del Eibar Esta vez en el 37 Ya con Herbías Que se la ponía ahí a Sergio Álvarez Y Sergio Álvarez Que sentenciaba esto 2 a 0 La verdad que el partido peor No puede empezar, ¿eh? Yo creo que pocas veces Se ha empezado un partido tan mal Perdiendo 2 a 0 ya En la primera parte Fuera de casa Contra el Eibar Está complicada la cosa Y aquí mira esta Que el dio que se hacen aquí Es Vilar y no sé Podía haberla cogido tranquilamente Pero no, no, no quiso Y aquí con Milla Que le pego y va el palo Esa es la diferencia, ¿no? Que yo le pego y va el palo Los otros le pegan Y van dentro Ya en la segunda parte El Eibar Que iba a tener esta Bueno, que era fuera de juego Pero la pongo Porque yo creo que es la primera Que para Vilar En toda la temporada Y ya en vez de una de las últimas Del partido En un simple saque de banda Que consigo crear Esta jugada de peligro Así, tal cual Y al final Que va a meter de cabeza Markovic Sabe el más bajito Y entrando en la segunda parte Mira ahí, mira cómo se eleva Que no llega al metro setenta Creo y madre mía Cómo le gana ahí La posición al central Increíble lo de este chico Pero seguimos la dinámica Del Barça Si yo meto uno Ellos meten otro Ala, ahí está Para adentro Tres a uno Y ya está Vuelta a empezar otra vez ¿Sabes? Cuando pienso ya Que estoy a puntito De sacar un punto o algo Cuando estoy a punto De raspar algo Pues nada Pues llegan para hundirme La tarde Y en este caso fue Conate Que no sé ni quién es Pero ahí está Para hundirme el día Y esta sí que sí Que fue la última del partido El Eibar Que fue a por el cuarto Pero bueno Esa fue fácil para Filar Que la paró Pero ya está Tres a uno Y pierdo mi segundo partido De la temporada Pues nada Otra ofertita por Borjita Aquí lo ves Tres millones Setecientos cincuenta mil Todas son casi iguales Las ofertas en verdad Pero nada Que no lo voy a vender Que no Que no No lo vendo Qué típico Empezar perdiendo Los dos primeros partidos Y que ahora encima Te toque contra el Valencia Es espectacular Di que sí Perfecto Vaya calendario Para empezar la temporada Increíble A ver Qué hay por aquí Jugadores con comprensión Ojo Haaland ya va con Noruega Absoluta Increíble lo de este chaval Qué progresión ha tenido Mientras ha estado aquí Bueno Pues vamos ya contra el Valencia Vale Último partido del capítulo Tampoco quiero que se largue aquí Esto media hora Y más cuando me están metiendo Veinte por partido ¿Cuántos me meterán hoy aquí? Tres Cuatro Cinco Vamos a descubrirlo La primera que le iban a tener ellos Vale Se centra el segundo Que menos mal Que no la ha cogido nadie Porque madre mía Llevaba peligro en verdad Y aquí está con Daranjo Mira Se la pongo a Brian Llego perfecta Y para adentro que va Vale Esto A ver Dentro de lo malo Estoy metiendo goles En todos los partidos Y eso Significa que arriba Tengo nivel Lo que pasa que claro Atrás me meten muchísimo más De los que meto Así que no tiene gracia ¿No? Si es que me vine muy arriba Tío Este partido hay que ganarlo Y mira aquí la que tengo Con Breña Costa Que me quedo solo Gano en velocidad de defensa Pero la definición Que no fue ni la mitad de buena Que la anterior Y claro Normal que falle Si es que lo tiré fatal Es normal que me gane Si es que es normal Otra Más en el 23 Que madre mía Aparecía aquí el Dream Team Y llegaba con Edgar ahí Pero nada Que el portero la paraba Bastante bien Y tampoco Hay mucho más en esta jugada En verdad Simplemente que tira puerta Que ya es noticia ¿Qué es lo que llevo diciendo Todo este capítulo? Que si yo meto uno Me meten otro Pues ya está Aquí está No podía fallar Esa regla al Valencia Es lo que hay Me mete Marco Reus O Marco Reus Como quieran llamarlo Pues nada Pues ya está Que por cierto En todos los modos carreras Pasan los FIFA Y aún así El Valencia Siempre ficha a Reus ¿Sabes? No sé qué pasa aquí Pero siempre es el fichaje Al Valencia irse 1-1 al descanso No le hacía gracia esa idea ¿No? Y ya está Ya aquí llegaba Gameiro Primero le pegan al palo Para darle emoción A esa jugada Y ya está Ya ha llegado a Gameiro Para quitar esa emoción Y meter el 1-2 Ya está Al descanso Perdiendo Está aquí con Luis Milla ¿Vale? Que su tirito no puede fallar Por partido Que bueno La paró bien neto ¿No? Tampoco hay mucho más que ver En esa jugada Pero esta jugada Es la que nos interesa A nosotros ¿Vale? Con Héctor Herrera Que le pego Y después de 20 rechaces Y un tiro al palo Que al final está Jose Donde tiene que estar Y a Jose Sí es verdad Que no falla Dos golitos Que lleva Jose En liga Y Brian también lleva Dos Puede ser Creo que sí No me acuerdo ahora Pero lleva Dos goles A Jose Como digo Sigue amortizando Lo que cuesta ¿Vale? Eso me gusta Que costó muchos millones Y tiene que meter Muchos goles Minuto 70 Dos a dos Estaba todo encaminado Ya para el empatito Pero el Valencia No lo quiere Y esto que bueno Que no sé si fue Otro rechace Que le quedan ahí O fue un paso atrás No sé qué fue Pero al final Dos a tres De nuevo Y el Valencia Que me hunde un poquito Más la tarde Esto es increíble Porque estoy empezando Con tres derrotas En los tres primeros partidos Que vale Que ha sido Barça Y Valencia Dos de esos rivales Pero yo que sé Al Eibar podía haber raspado Aunque sea un puntito ¿No? Pero nada Que no había manera Y esta que tuve aquí Con Brian La que tuve el portero Que la paró Con el mismísimo pecho Y ya está O sea Esto iba a ser En el minuto 89 Y el partido Que iba a acabar aquí ya Y con esto El capítulo Tan lamentable Que he grabado hoy Y es que de verdad Tres partidos Tres derrotas Es como empezó Esta temporada Brutal Increíble Temporada Para la ilusión Para la Europa League Brutal De verdad En fin Que Yo pensé Que el objetivo De esta temporada Iba a ser la Europa League Pero lo estoy viendo Muy complicado Desde ya O sea Han bastado Tres jornadas Para hundirme La moral ya Pero en fin Que lo voy a dejar Por aquí ¿Vale? Como ya he dicho antes Y nada Que si les ha gustado Estas tres derrotas Tan espectaculares Dejen un buen like Compartan Y suscríbanse Que no pasa Absolutamente Nada por hacerlo Y nada Nos vemos En el próximo vídeo A ver si llega La primera victoria También ¿No? Así que nada Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!